Yo lo conozco hace muchos años, desde que le decían el diputado Costales, que fue la primera vez que fue diputado federal. Desde entonces lo conozco, y desde entonces me pareció un sujeto del esnable. Yo me percaté que era muy lascivo con las mujeres desde aquella época. Yo solamente recibí como fiscal una denuncia, y de inmediato la entonces fiscal de delitos sexuales, y el fiscal para sus especiales en Acapulco y el fiscal regional de Acapulco me informaron de la existencia de una denuncia. De tal suerte que lo comuniqué al gobernador del estado y di la instrucción de que se siguiera integrando la carpeta de investigación. Posteriormente me remitieron el ejercicio de la acción penal. Entonces consulté y se me prohibió terminantemente judicializar esa carpeta de investigación. Este sujeto no tenía fuero, era precandidato al Senado de la República, pero todavía no era candidato. Entonces para mí era, mi opinión era que se debía judicializar. Pero la verdad es que en ningún estado de la República es independiente. Tomaba consideración, entre otras cosas, que yo no tenía presupuesto propio y tenía que informar la mayoría y sobre todo cosas delicadas como esta al Ejecutivo Estatal. Me dio una explicación política. Yo no estuve de acuerdo, pero tenía que acatar la instrucción porque fue determinante. Entonces la carpeta se quedó estatus quo y este punto de aparte. Es decir, quedó viva y también es así que está viva que la propia fiscalía cuando me señala de haber sustraído la carpeta pues ellos tienen que en su comunicado de prensa dicen que tienen la carpeta para estudio, ¿no? Entonces solo a sustraje o no a sustraje porque si lo hubiera sustraído pues no tendrían la carpeta. No hay una orden de prensión, no está judicializado nada, pero sin embargo existe dos investigaciones, por lo menos, y se deberían de tomar en cuenta tomada a consideración que se trata del delito de violación y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sistema anterior y en el sistema actual manifiestan que el simple señalamiento de la víctima es suficiente para judicializar y como consecuencia para ordenar una prensión y dictar una auto de vinculación a proceso. Definitivamente hay una impunidad, ha existido una impunidad, existe una impunidad, pero veremos al final del día que decide su partido. Yo ahí no puedo opinar porque es una cuestión partidista y veremos qué es lo que lo que acontece en el momento dado. Lo único que les puedo decir es que sé por los medios de difusión que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues va a haber una una protesta en contra de este señor. No sé cuándo se vaya a resolver en definitiva si persisten en que sea candidato o no. Pero hay que esperar. Son los tiempos electorales, son los tiempos de partidistas, ¿no? En los que pues yo no tengo ninguna injerencia, ¿no? No.